En estos momentos nos encontramos con las candidatas a Ñusta del Ecuador. ¿Nos das tu nombre, por favor? Mi nombre es Fanny Marisol Chimboyaci, represento al pueblo Guaranca, provincia de Bolívar. Y el nombre denominado de mi proyecto es La Reforestación de las Plantas Nativas. Mi nombre es Adela Marisol Chimboyaci y represento a la nacionalidad shuar de provincia de Morona, Santiago. Mi nombre es El Rescate, el nombre del proyecto es Rescate y Cultura de Danza y Tradiciones. Mi nombre es María Elena Fernández Fernández, represento a la nacionalidad cañari de la provincia de La Soy. El nombre del proyecto con el que participo se denomina El Rescate de Alimentos Tradicionales, como son el cultivo, la preparación y la degustación. Mi nombre es Gladys Gloria Caizato Alombo y represento a la provincia de Tunguraua y el pueblo de Pilauín. Y el tema de mi proyecto es Fortalecer la Identidad Cultural a Través de las Lentes. Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Estefanía Huaman Huaraca. Yo represento a la provincia de Chimborazo, Parroquia Cacha, Comunidad Mulaca Salón. El nombre de mi proyecto es Ayuda al Adulto Mayor del Campo y de la Ciudad. Representando a la provincia de Cotopaxi y de Panzaleo, mi nombre es Patricia Alexandra Toquiza Cuyo. Mi proyecto es fomentar y erradicar la pobreza, especialmente trabajar con los privados de libertad, niños y mujeres. Gracias. Soy Omaira Lastra Nazareno, represento al pueblo afroecuatoriano de todas las regiones del país. Y mi proyecto tiene como título Enseño lo Nuestro, ya que dentro de las aulas se debe enseñar la historia de todos los pueblos y nacionalidades. Soy Roxando Yoncar, represento al pueblo shuar de Zamora Chinchipe. El proyecto que conllevo se llama Rescatar las Culturas y Concientizar el Medio Ambiente. Muchas gracias. Soy María Florinda Ushcoyala, desde la Comunidad de Apagua, Parroquia Pila, en la provincia de Cotopaxi. El proyecto se llama Fortalecer la Lengua Materna y un Encuentro Cultural. Yupaychen.